Música 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 Virgolini Virgolini, por tu gusto Estamos por acá de paseo en Cartagena y pues la vio a usted y le pareció muy atractiva y quisiera decirle unas palabras indepresionante colombianas mujeres que desde que está en Colombia usted es la mujer más hermosa que ha visto Debes creerme esta vez ¿Cómo se llama? Lorenzo Virgolini Lorenzo Virgolini Quisiera invitarle una bebida que si le gustaría probar este cóctel Gracias ¿Qué habla? ¿Qué habla? Lorenzo Virgolini ¿Dónde compra ese collar que está bonito? En la entrada de la isla ¿Qué le puede regalar un collar de oro? ¿Qué regalar? Le ponemos en el jefe Violet Que si le gustaría ir a Italia comer espagueti Espagueti, pizza Pasear en su jet privado Lasagna Y apenas sé cómo se llama ¿Cómo le va a aceptar un viaje a Italia? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? El ser traductor Marco Marco ser traductor y hablar italiano y querer invitarte a Italia a conocerte sos una mujer muy hermosa, impresionante Que se acepta la invitación a ir a Italia conocer diferentes ciudades ¿Hay algo que este joven no haga bien? Ahorita viene a recogernos El helicóptero El helicóptero viene a recogernos No Si quieres nos vamos a conocer aquí pero yo no me voy a ir a ningún lado ¿Puedo tomar en la playa? En la playa En la playa Que si nos bañamos en la playa ahorita Sí Vamos Me gustaría sentarte Sentarte Mucho gusto Marco Lorenzo Marco Lorenzo Lorenzo Virgolini Lorenzo Virgolini Soy de Italia Florencia Soy traductor Yo soy el traductor Marco ser traductor Colombia hermoso país seres mujeres muy bonitas muy espectaculares Quiere invitar algo de tu madre. Que desde que está en Colombia usted es lo más hermoso que ha visto. Que si le gustaría tomarse alguna bebida. No, gracias. Que desde que llegó está sufriendo un calambre en la pierna que no lo deja levantarse ni caminar bien. ¿Por qué? O le practica muchos deportes. ¿Qué bote? No, nada. Mío, mío, mío. Que ese bote es de él. Ah, ok. Que tiene muchos récords en las profundidades. Que ha rompido muchos récords en Italia porque es deportista. Roto, roto, roto. No le de. Eres un pequeño imbécil. Que bruto, poca licero. Español, practicando español. Marcole, pedazo de mierda. Ah, rolo, rolo. Pedazo de mierda. Miren, ese niño es mongolito. Tú practica español. El, para el roto. ¿De dónde eres? De Santo Domingo. ¿Qué parla de qué país? República Dominicana. España. España. La frontera, la frontera de Italia. Poder ir a Europa. Sí, sí, sí. Él es muy amigo de Nairo Quintana. Oh, ¿quién es? Leré, ciclisti. Giro de Italia, ciclismo de Nairo Quintana. Que de niños competían los dos en Boyacá. No te creo. Con Nairo andábamos desde niños, desde niños. Si querés, podemos practicar. ¿Te gustaría ir a Boyacá a practicar con él, ciclismo? Italia, Italia. A Italia, a Italia. Dale. Va. Dale. Podemos escuchar tu número. Claro. No te creo. 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 No te creo.